Hola, Dominicano. Hola, mundo. Hola, Estados Unidos. Estoy haciendo estas declaraciones hoy porque quiero que la gente entienda que la relación mía y del Caldenar era una relación privada, no era un proyecto de comunidad. Y yo deseo que dejen de meterse en vida ajena. Segundo, es muy simple. En el 2018 fui escandalizada por la Iglesia Católica en la República Dominicana. Me mandaron a hacer una entrevista el Caldenar López Rodríguez por el hecho de que si no la hacía, la Iglesia Católica me iba a matar. Por consiguiente, el dinero han pasado dos años y medio de acosos. Yo no he podido someter una demanda contra la Iglesia Católica Dominicana. Y siguen acosándome. Siguen acosándome. Han parado todo en los tribunales. No me permiten ver al Caldenar López Rodríguez. Y encima de eso se han robado más de 34 millones de dólares que ha generado la entrevista de Univisión, la cual fue mandada a ser por el mismo Caldenar López Rodríguez para que no me mataran a mí. Encima de eso, ¿ok? No quieren entregarme mi dinero. Ni quieren dejarme ver al Caldenar. Y Manuel Ruiz, el ratón ese, vive diciendo al sacerdote que a mí no me toca nada. No sé qué tienen que ver los obispos dominicanos con esto, pero sé que esto tiene que ver con los obispos dominicanos. Quiero mi dinero. No me voy a ir de República Dominicana hasta que aparezca mi dinero. Y quiero ver al Caldenar López Rodríguez. Fueron 20 años con él. A los obispos dominicanos quiero que nos entreguen el dinero de la entrevista de Univisión. Aparte de eso, me deben también dinero por los acosos, por casi tres años de acosos y mis teléfonos intervenidos. Una calumnia tras otra han formado. Hermanos todos, hermanas, familias, a propósito de este video de Jenny Michelle Pimentel, diciendo que un servidor, el padre Manuel Ruiz, que se llama Ratón y muchísimos epítetos, y la Iglesia Católica nos hemos robado 34 millones de dólares que le ha generado un video que ella publicó por Univisión. El miércoles vamos a dar respuestas a cada una de estas mentiras para dar oportunidad a la cadena Univisión, con la cual hemos entrado en contacto, para que el lunes o el martes dé su versión y aclare si ha recibido estos 34 millones de dólares y como es que eso supuestamente llegó a nuestras manos. La verdad sobre esta entrevista la tiene que decir Univisión. Por eso vamos a esperar lunes y martes que ellos puedan pronunciarse y se van a sorprender con todas las mentiras que esta señora ha dicho. Nosotros, por nuestra parte, le queremos hacer a ustedes una invitación antes del miércoles. Analice punto por punto cada una de las afirmaciones que Jenny Michelle hace en este video, a ver si eso puede tener alguna coherencia. ¿Cómo es posible que el Cardenal haya sido el que mandó a Jenny Michelle hacer esta entrevista? Cuando en esa entrevista lo que hacen es acabar con la honra y la reputación de un hombre como el Cardenal que ha hecho tanto por este país. Que no ha podido hacer ninguna demanda contra la Iglesia Católica. ¿Por qué será? ¿Te vendrá ahora con el cuento que la Iglesia tiene un poder demasiado grande y no lo ha podido someter? ¡Falso! No ha podido hacer ninguna demanda contra la Iglesia ni contra el Cardenal ni un servidor porque no tiene fundamento jurídico. Y se lo han dicho sus abogados. Y ha ido de oficina en oficina y nadie le coge el caso porque no tiene fundamentos. Nosotros sí tenemos pruebas de cómo ella se ha beneficiado y ha extorsionado algunas personas con este cuento de una supuesta relación amorosa con el Cardenal. Recordarán ustedes que fue la misma señora que dijo que tenía un hijo del Cardenal y le estaba exigiendo que lo mantuviera cuando salen sus padres valientemente y sacan un documento notarizado diciendo que es falso y que ese hijo no era de ella sino de su hermana. Jamás ha vuelto a mencionar el caso pero ahí está. De modo que esto y todas esas fotos falsas fotomontajes mal hechos el miércoles le vamos a demostrar todas y cada una de las mentiras y por qué hemos decidido someterla a la justicia para que allí ella responda a todas estas mentiras. No es con videítos en las redes que se reclaman derechos. Si se le debe un dinero si se le ha dañado en sus derechos se ha abusado se le ha difamado sométanos llévenos a la justicia y allí tendremos que responder como lo estamos haciendo nosotros con ella. Así que el miércoles vamos a responder punto por punto y mientras tanto calma paz porque el que tiene la verdad no tiene por qué preocuparse. Y analicen este video de esta señora punto por punto a ver si ahí puede haber verdad si ahí puede haber juicio. Le dejamos eso de tarea y a Univisión lunes y martes para hablar y nosotros lo haremos el miércoles. Hasta entonces que Dios le bendiga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!